Gracias por ver el video. El vino para sacar de la cáncer aquella vida que necesita libertad. Tú no naciste para sufrir. La presencia de Dios cambia tu historia. Y Dios te abraza esta noche. Veo algo que está cayendo y está rompiéndose en tu vida. Pero así mismo la presencia de Dios viene corriendo. Porque todo ángel oscuro, todo ángel de tiniebla suelta esta alma en el nombre de Jesús. Consuela porque en la presencia de Dios arroba tu vida. La presencia de Dios te abraza esta noche. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Respiérta la esperanza. Jesús cita tu alma. Tu alma encalcada. En el nombre de Jesús. ¡Viva! Dice el Señor, te di vida, cuando tú pensabas que morías, Dios dijo no, porque la vida te vistió primero, aquí me llamo, siento un rompimiento tremendo, pero como el Espíritu Santo está comenzando a sacar, porque eres sanado completamente en el nombre de Jesús, y es sanado, y claro que sí que el Señor te va a sanar, y te lo pediste con todo tu corazón. Y Dios te miró, mujer, eres muy amada por ella, dice el Señor, eres muy amada, eres mi hija, y yo te entrego tu milagro. El diablo quiso herirte con un cáncer, Dios dice, yo soy que te libro y te opero. Mira como el ángel de Dios te abraza, mira como el ángel de Dios te abraza. Paz de tu gloria, Espíritu Santo, y baxen de ley, caban suqueta. La presencia de Dios ahí está. Ahí está. Toca su pecho. Ahí está el milagro. Sí, Dios mío. Dios sanando. ¿Sabes qué hay? Y toca ese seno ahora. Ese seno que te dolía, que te lastimaba. Ahí, la presencia de Dios, ahí te toca, ahí, ahí te sana, ahí, ahí te toca la presencia de Dios tocando. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por el milagro. Jesús le extendió la mano al paralítico. Le dijo, quiero ser sano. Le dijo, quiero ser sano. El Señor le extendió la mano y le dijo, levántate. Levanta tu mano, mujer. No morirá, sino que vivirá. Porque el Señor te ama. Y Él te opera. Porque veo arterias nuevas que Dios pone. Un corazón nuevo. Ay, Señor, gracias, Padre, por el milagro que estás haciendo en esta mujer. Tocó el pulmón. Y su pecho. Ahí está. Recibe el milagro completo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Tocale a su pago vientre ahora. Hay un milagro extraordinario que Dios te entrega. Con gloria a Dios. Porque Él comenzó a sanarte. No solamente en el corazón, en tu hermón, sino también en tu vientre. Toda persecución, todo sufrimiento, es consumado en el nombre de Jesús. Y por tu amor, sábado. Porque aunque te dolió la partida de ese ser querido, Dios te dice, yo soy el todo en tu vida. Padre y Madre, ese vacío que tú sientes tan grande, hoy Dios lo llega. Hoy Dios lo llega. Mi carne te anhela en tierra seca y árida para ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario. Pueden tomar su asiento.